Pensé que hablaba bien en español, pero el cuarteto de Nos me está mostrando que mi vocabulario falta. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Aquí bien me alegra. Me llamo Mateo Matthew Sean McDermott. Desde aquí, desde los Estados Unidos, enamorado de la cultura y la música latina, reaccionando a canciones que me han sugerido y canciones que me gustan. Esta canción que vamos a mirar hoy es una canción que no conozco. No conozco la banda ni el tema, pero fue sugerida por una amiga que se llama Sara, una colombiana. Pidió que reaccionara al cuarteto de Nos, contrapunto para humano y computadora. Cualquier cantidad de sílabo. ¿Se dice así? Sílabo. Muchas palabras. El cuarteto de Nos, contrapunto para humano y computadora. Ni sé el género. No sé si voy a escuchar rock o... Imagino rock porque viene de Sara. Sara es bien rockera. Su esposo es cantante impresionante y tiene una familia hermosa. Hace años no los veo. Y ella tan linda me apoyó con sugerir una canción. Entonces estoy emocionado para verlo y creo que me va a gustar porque confío en el gusto de ella. A menos que me está jodiendo y quiere que reaccione a algo que nada que ver. Entonces vamos a ver. Espero que me guste. Ahora. La primera es la vencida. La tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora porque nadie me vence ahora. Ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora porque su depo lo devora y se cree superior a ultranza. Pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención. Y digo vida con compasión, a un rejunto irrazonable. De circuitos, chips y cables, sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño lo calice, lávese la boca con jabón. Porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enchambre. O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver. Si los que no hacen lo que hay que hacer, son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre. Y ni el día de la madre, sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato. Y a su raza no dignifica, porque, a ver, ¿cómo me explica? Que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, es falten el respeto y los dejen abandonados. Los dejen abandonados, si pasa algo parecido, será que es mi merecido. O le falle a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía. Pienso, luego existo, diría, nuestro amigo Descartes. Pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales. No los resuelve, ni con filosofía. Vergüenza propia, me daría, no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con el cono. Si defienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro. Que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabe lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero. Y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas. Corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero. Consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan. Y seguro no los donan. Son la cartera y el bolsillo. La cartera y el bolsillo. ¿Cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron. Para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo. Para poder comprarte. Así que no te mandes la parte. Porque ya me estás cansando. Y seriamente estoy pensando. En breve desenchufarte. En breve desenchufarme. Qué simple que es su ciencia. Recurrir a la violencia. Como argumento para silenciarme. Pero no pienso callarme. Y más temprano que tarde. Veo que mi alegato le arde. Y alceró su biorritmo. Aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Automata. Salvajes. Artificio. Hipócritas. Clon. Primitivos. Entelequia. Racistas. Anatema. Intoliantes. Exégeta. Igocéntricos. Livelo. Cabernícolas. Alien. Corruptos. Quincaya. Inhumano. ¡Anda! ¡Anda! Oh 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 oh! wow wow hablé muy pronto de que el título tenía muchas palabras el cuarteto de nos contrapunto para humano y computadora ahora entiendo, esa canción tenía muchísimas letras contrapunto para estoy buscando la letra y la banda, el cuarteto de nos de Uruguay, formado en 1980 en Montevideo es el que mezcla elementos del hip hop rock alternativo rock cómico y música latina entonces tiene mucha popularidad y alabanza en Latinoamérica y países hispanos han ganado un Grammy para el mejor álbum de rock en español me pregunto que álbum fue me gustaría mucho escuchar más de ellos ellos hacen pensar, otras canciones he estado, no sé, me hace mover o sentía que no podía hacer nada con esa canción porque tenía que necesitaba respetar el arte de la palabra, que decía mucho y no decían bobadas decía cosas que muchas veces queremos ignorar o cosas que deberíamos hablar o cosas que nos avergüenzan primero que todo me gustó la música es divertida para escuchar ese tipo me cayó bien como parece alguien con quien yo querría salir a hablar con él salir a hacer algo como parece bien divertido me gustaba el video me gustaba que era como un boxeo o un argumento en el escenario un debate entre el humano y la computadora y me gustó que pusieron como voz robótica a la computadora se mantuvo con el tema como con el ambiente y que gente aplaudiera para los dos lados me gustaba como cada cosa que decía uno con eso empezaba la otra estrofa el otro con la otra estrofa como él termina la primera estrofa diciendo ni la mejor computadora entonces la computadora empieza diciendo ni la mejor computadora y hace su estrofa y termina diciendo que los idiotas que las lanzan y él los idiotas que las lanzan y toma el tema como buen argumento en inglés acá se llama un debate estilo Lincoln-Douglas el presidente 16 de Estados Unidos Abraham Lincoln él hacía debate era abogado y hacía debate con su oponente él que se llamaba su apellido era Douglas Lincoln-Douglas donde uno podía hablar el otro podría contestar y hablar de otros temas después él podría era diferente que como el congreso en Inglaterra o anteriormente donde el que grita más es la persona que está hablando y el que avergüenza más al otro hasta que se humilla como es el perdedor y el ganador pero este Lincoln-Douglas todos callados uno habla y él habla del contrapunto nos contrapunto mira el título me estoy enterando más y más y yo estaba en el club de debate en el colegio y hacíamos eso que teníamos que escuchar el argumento del otro lado y anotar sus puntos porque cuando nos tocaba a nosotros deberíamos eliminar lo que querían comprobar como si podíamos mostrar que eso no es un punto válido podríamos rayar rayarlo y los que juzgaban los debates miraban eso este lado hizo un punto pero este lado no ni tocó ese tema entonces un punto para el otro lado porque tiene un punto no contestado o si dice el contrapunto pero el juez tiene que decidir quién tuvo más razón quién convenció más entonces me gustó ese debate Lincoln-Douglas entre humano y computadora me gustaba como él sacaba más ropa cada vez como como ya vamos a pelear más y más genial ahora tengo una nueva banda que me gusta quiero leer la letra él empieza la primera es la vencida la tercera es la tercera así que hoy reto a cualquiera que conmigo aquí se mida quien acepte es un suicida que se sobrevalora porque nadie me vence ahora ni el coplero campeón mundial que es coplero coplero alguien que escribe o canta coplero persona que compone y vende coplas romance otras composiciones poéticas ok ni el coplero campeón mundial o sea la persona que escritor poeta o quien sea el mejor del mundo ni un rapero de freestyle ni la mejor computadora ok entonces está diciendo vengan vamos vamos a ver quien gana este argumento la computadora ni la mejor computadora lo dice usted que es un simple humano se muestra tan ufano wow pensé que hablaba bien en español pero este el cuarteto de nos me está mostrando que mi vocabulario falta ufano arrogante presuntuoso ingreído ufano entonces dice se muestra tan ufano pero le llegó la hora porque su ego lo devora buen punto y se cree superior a ultranza ultranza a cualquier costo resueltamente firmemente se cree superior a ultranza pero con una muestra alcanza hoy las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan ok ya se vuelve político ya tú te crees tan inteligente entonces ¿por qué está matando gente con bombas? eso no parece muy inteligente los idiotas que las lanzan a mí no me representan pero los que las inventan quizás debas tu confianza esa parte me emocionó cuando lo escuché las idiotas que las lanzan a mí no me representan porque siendo estadounidense cuando vivía en Colombia me acuerdo que a veces veía graffiti o protestas de fuera gringos de mierda o gente hasta amigos chilenos que tengo que me hablan de tu país un mierdero tiene la culpa de todos los problemas del mundo que capitalita de mierda ya me han dicho de todo y me acuerdo que tengo una amiga que estaba quejando conmigo de eso y ustedes envían bombas y ustedes violan los recursos naturales y deja el país vacío y se meten con la política de los otros países y todo eso y habló un buen rato y yo no decía nada escuchaba y hablaba y hablaba creo que ni respiró por como 10 minutos 15 minutos y por fin terminó dijo ¿qué? ¿no vas a decir nada? y dije sí sí lo sé me hace triste cualquier injusticia que se hace en el mundo sea por mi país o por otro y no estoy de acuerdo con cualquier injusticia que se ha hecho no me identifico con ello no yo estoy de acuerdo contigo y se le desarmó entero no supo qué decir como porque estaba esperando pelea no USA USA mi país es el mejor y tú eres no sé qué se sorprendió que yo estaba de acuerdo que esas cosas no están bien y dijo pero tú eres de allá sí pero como él dice las idiotas que las lanzan a mí no me representan yo no tomé esas decisiones yo no elegí donde nací uno se equivoca en pensar que lo que hacen los políticos de un país representa el ciudadano del tal país las corporaciones que van y violan recursos naturales yo no beneficie nada de eso yo no soy parte del comité de esa cooperación no gané dinero de eso estoy en contra de eso tal cual como una persona de Las Vegas uno imagina mucho pecado en Las Vegas pero alguien de Las Vegas no necesariamente es alguien bien pecaminoso aplica a cada país cada país tiene alguna fama de algo en alguna década cierto que si había mucho narcótico de tu país es una lata es aburrido ir a otra parte y la gente te identifica por eso al final se entiende solo están buscando conexión como oh yo sé esto de tu país ah y tú sabes mucho de la cocaína y es aburrido para uno como no, no hay que ver tú estás hablando de una persona o unas personas que se aprovecharon y esa persona que se quejó conmigo ahora es muy buena amiga porque podemos ver de los dos lados y hay cosas políticas que no estamos de acuerdo en todo pero aprecio su corazón y ella aprecia mi honestidad si uno no puede admitir los pecados de su partido político está en modo de negación no está siendo honesto quizá ok aunque parezca chance tu vida es por su invención y digo vida con compasión a un rugente irrazonable de circuitos chips y cables sin alma ni corazón qué divertido cómo compone cómo usar las palabras tan perfectas sin alma ni corazón dice la computadora mire justo quien lo dice mire justo quien lo dice cuando un baño localice lávese la boca con jabón porque es una aberración su moral atada con alambre le picó en los ojos un enjambre o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted con sed y pasando hambre ok computadora antes decía tú humano tú tiras bomba entonces no ven aquí a criticarme y ahora quiere decir y tú ustedes humanos tienen gente con sed y hambre y no hacen nada él dice con sed y pasando hambre y yo que tengo que ver si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables entre tanto impresentable una máquina me critica sentimientos se fabrica sin saber lo que es un padre y ni el día de la madre sabe lo que significa entonces una idea es que uno necesita trabajar para alimentarse y ganarse la vida y bien interesante esa pelea política entre todos los países la derecha la izquierda la derecha por lo general es más conservadora y cree más en uno debería ser autosuficiente y que si eres pobre es tu culpa o no tu culpa que naciste pobre pero tu culpa si mueres pobre obviamente depende del país porque hay unos países que hay más oportunidades y no pero al final ya nacimos donde nacimos y que se va a hacer entonces uno debería trabajar y no es la responsabilidad de nadie más proveer para ti tú tienes que proveer para ti mismo esa es la pelea de la derecha la izquierda es que necesitamos cuidar a los pobres y a los afligidos es interesante tratar de ver cómo unimos esas dos creencias porque creo que los de la derecha si les importa cuidar a los pobres y afligidos no quieren ver sufrimiento pero yo creo que quieren ayudar pero no quieren debilitar a la persona el dicho es pues si le doy a un hombre un pez va a comer por un día un pescado pero si le enseño pescar puede comer para su vida entera eso es más la idea de la derecha cómo les ayudamos para que ellos se ayuden y lo de la izquierda tampoco creo que no les importa la autosuficiencia creo que esa es la mejor situación y la izquierda está de acuerdo pero argumentan que hay razones muchas veces por qué la gente está en esa situación nadie ni puede pensar en ser autosuficiente cuando no tiene comida en su estómago como primero ayudémosles a estar saludable y bien y ahí pueden empezar a ver cómo van a trabajar y hacer cosas así entonces es como que los dos lados ningún lado ve el lado del otro y se pelean tú de la izquierda no te importa el trabajo y el empeño y esforzarse y los de la izquierda dicen tú de la derecha no te importa la pobreza y el ser humano el que sufre los dos quieren un mejor mundo pienso yo y cuando peleamos por cosas así no se logra nada hasta que tú puedes ver lo hermoso lo atractivo del argumento del otro tú no entiendes tu propia posición tú tienes que entender por qué esa persona cree eso en las noticias o los políticos sólo van a decir ah porque es idiota porque no conoce la realidad y eso no es verdad cuando uno no sabe cómo ganar su argumento resulta diciendo insultando al otro ya wow fuimos por las ramas hablando de la política si queremos crear cambio tenemos que ver lo atractivo del otro lado y ver dónde tenemos tierra en común dónde tú crees eso yo creo eso dónde se cruzan podemos identificar que los dos queremos algo bueno para nosotros nuestros hijos nuestros nietos las futuras generaciones ¿sabe lo que significa? ustedes como Pilatos se lava las manos y es ingrato y a su raza no dignifica porque a ver cómo me explica que a sus mayores tengan olvidados olvidando lo que ellos les han dado los traten con como ineptos les falta el respeto y los dejan abandonados ya entonces ¿cuánto vamos? dice la computadora que ustedes tiran bombas hay gente muriendo de hambre y no ni se preocupan de los ancianos los dejen abandonados si pasa algo parecido ¿será que es mi merecido? ¿o le fallé a quien tengo al lado? como un ente sin pasado cuestiona con alevosía pienso luego existo diría nuestro amigo Descartes pero tuvimos que pensarte porque si no no existiría no sé creo que mi cerebro se está poniendo lento fue mucha letra para mí ya sabe esta letra es más larga de lo que creo que puedo hacer un video me gustó me gustó la canción y la escucharía muchas veces más gracias por sugerirla y ha sido bacán poder conversar de esas cosas fuimos más allá que la música pero creo que esta canción es para hacernos pensar entonces por eso estamos escuchándola gracias suscríbanse para que podamos mantenernos conectados y bien sensualmente por favor acarician con todo tu amor y cariño ese botón de like y les agradezco por estar aquí espero verles pronto nos vemos les quiero chaos chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video